¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desde el micrófono les habla Megatrash360, más conocido como Operator, y sean bienvenidos a Super Mario RPG, The Lane of the Seven Stars. Muy bien, en el capítulo pasado nos quedamos aquí en Seaside Town, donde le entregamos amablemente nuestra estrella que obtuvimos en Sankin' Chip a un viejo. Así es, y si usted no me cree, vea el capítulo pasado. Muy bien, y antes de empezar quiero mandarle saludos a Pablo, que estaba hablando con él hace poco en Messenger, y también a mis demás compadres de YouTube, a Diepi, Dark Games, Feru Cazeta, que a pesar que él nunca ve mis videos, y a Virus. Muy bien. Y antes de empezar quiero hacer un nuevo equipo, así es, antes que se me olvide. Ok, vamos a cambiar a Gino por la princesa un rato. Lo siento Gino, muy bien. Sí, porque la princesa y Malou nos van a ser bien útiles ahora, porque debemos pelear y vamos rápido, que ya llevo mucho rato intentando grabar. Blade, ¿quién lo retrasa? Necesitamos salir de aquí. Ni siquiera me acuerdo cómo le hacía la voz a Yaritovich. Esto es genial, Mario nos alcanzó. Solo podemos hacer una cosa, aunque nos oxidemos un poco, tendríamos que salir nadando. Sí, la traducción legal era oxidar, y what the fuck? No la harán. La estrella es un regalo para Mario. Perros cobardes, no tienen honor. Caminarán por la plancha. Eh, Johnny, quizás debemos dejar a Mario el placer de tirar la basura aquí. Ok, esa frase me gustó. Eh, eh, supongo que nos sacaremos los disfraces. Ahora chicos, formación alfa, defensivo 89. ¿What the fuck? ¿Qué tal? ¿Cusión? ¿Dragon Ball? ¿Qué es eso? Ah, ok. Muy bien chicos, ya que estamos en la pelea contra Yaritovich. Sí, hasta en la verdadera forma, una lanza gigante por si no se dan cuenta. Eh, sí, algo curioso es que las... Todas las... Eh, ¿cómo decirlo? Oh, Water Blast. No, Water Blast. No, nooo. Sí. Ah, holy shit. Bueno. Eh, antes de explicarles lo que les estás explicando. Eh, Yaritovich es muy débil contra el trueno, así que vamos a darle un choker y ojalá me salga bien. Muy bien, ahí me salió. 225, nada mal, nada mal. Y con el resto de los ataques, vamos con ataques físicos. Muy bien. Y ahora la princesa, ¿para qué la trajimos? Sí, vuelve, eh, solo se activa cuando muere alguien, por si acaso. Por eso, porque lo ven ahí. Y, bueno, vamos a darle un abrazo en grupo. Muy bien. Y nos cura, nos cura 86. Muy bien. ¡Piedra Flama! Ah, 22. Oh, igual me quito harto. Ok. ¡Valo! ¡Ata con tu trueno! ¡Trueno mal hecho gigante! Muy bien, sí. Es como súper mal hecho, como que está hecho de cartón, no sé. ¡Harta Attack! Sí, Harta Attack estaba metido en este juego. Ok. Eh, sí, están todos bien. Vamos a atacar con la puta. Muy bien. Ay, sí. No, no me cae mal la princesa, solo que... Es un chiste de... Desde Epify, el Celeste Play. ¡Oh! ¡Holy Jesus! Ok. Sí, es que él decía... Abrazo grupal con la puta. Y por las cosas así. ¡Ah! Ay, sí, me sale el trono. Sí, pero la princesa es muy útil. Como pueden ver, ella recupera y todo eso. Así que es muy útil. Muy bien. Vamos a recuperar con la princesa. Abrazo grupal. Besitos. Con la princesa. ¡Espejismo! Muy bien. Esta cosa es muy fácil de cifrarla. Eh, yo les recomiendo que hagan un relámpago. Eh... Y el que menos le quiten... Es el que... El que deben atacar. Muy bien. Y no me sale bien el relámpago. No sé por qué. ¡Metal Blast! ¡No! Ay, sí. Son ataques muy fuertes. Tengan cuidado. ¡Ok! ¡Aplástalo, Mario! O aplástalo. Ah, sí. Lo que les estaba diciendo sobre... Antes que explicara lo de Shocker y todo el tema. Era que... Futa madre. Eh... Los de la banda de Smiddy. Eh... Ya sea el primero que... Que enfrentábamos que fue... Mack. Luego vino... Bouger. Punchinelo no. Punchinelo no es una... No hay miembro de la banda de Smiddy. Eh... Todos son armas. Oh, bien me cubrí. Si ese es un ataque mortal. Tengan cuidado. Todos son armas. Eh... Mack era una espada gigante. Eh... Deja con ser... Oh, ¿qué hice? No, me equivoqué de... Puta madre. Me equivoqué de... Ah... Bueno. Igual sirve. Eh... Mack era una espada gigante. Bouger era un narco. Eh... Punchinelo era una bomba. Pero como les dije, no es de la banda de Smiddy. Y... Aquí tenemos a... Yaridovich. Que es una lanza. Eh... Bueno. Este es el... Penúltimo. De la banda de Smiddy. Un pequeño... Spoiler. Por así decirlo. A ver... Shocker. Bueno. Si, es que me había equivocado con los especiales. Eh... Si, eso es un dato curioso. Que algunas personas no se dan cuenta. Pero bueno. Era para decirles... Momento cultural. Si. Momento cultural. Mega trash. Muy bien. Cachitados. Ok. Waterblast. No, no. Por favor. Ah... Carajo. Esta técnica me da miedo. Si. No se confíen con Yaridovich. Sean precavidos. Y no sé cuántas flores tengo. Muy bien. Trueno mal hecho gigante. Por el poder de Arte Attack. Uy. Menos mal que rícen mis flores. Eh... Mem, 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 mem. Eh... No, Mario ataca bien. Así que... Ataca. Muy bien. Tum, tum. Bien. Con la princesa... Siempre es un pedo ver estas cosas. No sé si... Recuperar... O... Las flores... Ni siquiera sé si tengo para recuperar. Sí, sí tengo. Eh... Ay, no sé. Vamos a recuperar porque no me quiero morir. Así que... Sabía que tenía que ocupar flores con Mario. Soy un imbécil. Ok. ¡Li de la flama! De nuevo. Uy, vellidos. Sabía que tenía que recuperar. Eh... No, no tengo para choque. Bueno. Vamos a... Con el malo vamos a recuperar nuestras flores. ¡Cara de manzana! ¡Ahí tenés traba! Muy bien. Significa que no gastamos nada. Muy bien. Ataca, Mario. Con tu... Martillo de poder. ¡Y ya lo matamos! Ya, Aridovich. Eres un chiste. No, en realidad no, pero bueno. Muy bien, chicos. Y ganamos 40 de experiencia y 50 monedas. Nada mal. Y Gino por fin sube el nivel número 14. Y gana... Explosión Gino. Una... Una técnica muy buena. Pero yo no ocupo ataques especiales con Gino. Así que vamos a darle ataque y defensa física. Porque... Es muy bonito. ¡Sí! Recomeramos nuestra estrella. Nuestra Star Piece. Smith ahora busca las estrellas. ¿Qué horrible sorpresa estará preparando para Mario? Nadie lo sabe. Muy bien. Continuemos. Oh, una llave. Ganas llave. Una notita. A Mario. Conociéndote, debes haber sido fácil noquear a Yaridovich. ¿Eh? Sí, fue fácil. Por cierto. Mis piratas vieron un Asha gigante en el cielo. Probablemente es un amigo de Smithy. Pero por el amigo... Ve por el amigo. Bueno... Se me gasta la papada. Así que volveré abajo. Vuelve por aquí cuando puedas. ¿Sí? Tu camarada. Jonathan Johnny Jones. Muy bien. Qué amable. Por fin. O sea... Bueno... Un amiguito. Lo matamos... Lo derrotamos y luego se hizo nuestro amigo. Qué lindo. Muy bien. Aquí debemos... Ocupar la llave. Y abrir la puerta. Sí, está la verdadera gente del pueblo. Fiu. Mil gracias. Me cansé del lugar viejo, sucio y lleno de comer. Sigue comenzar. Oye, amigo. Nos hablaste de apuros. Pasa, hermano. Sigue comenzar. Fue desagradable de estar aquí. Gracias por sacarme. Soy una maldita vieja estúpida. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, somos una maldita mía. Sigue comenzar. Bien. ¿O otro viejo? Gracias por rescatarnos. Tengo que ir a trabajar. Pero... Ve a Link. Nos vemos. Ok. Aquí está el viejo del pueblo. El verdadero. Yo. Ahora, Mario. Estás por salvar al pueblo de Seaside. Ok. Has expuesto a los malos. Y diste tu estrella por salvarnos. Eres un héroe. Toma esto, por favor. Y nos da. Caja flor. Muy bien. No. No voy a botar caja flor. Voy a botar un hongo. Que no sé por qué lo tengo. Muy bien. Continuamos. Y... Caja flor. Vamos a ocuparla. Porque sí. ¿Dónde está? Y sí. Vamos a dejar una flor. Está ahí por mientras. Caja flor. Muy bien. Sí. Lo de la estrella. Si no se la daban enseguida a Yarito Beach. Iba. Venía acá. Y torturaba a la gente. Y luego volvía a preguntarle si quería la estrella. Y creo que empiezan a bajar de calidad las cosas. Luego es una flower tab. Y creo que lo más bajo es una moneda. Así que no lo... Vengan cuidado. Y aquí hay una tiendita. Armas y armaduras. Lo cual yo voy a comprar. En mi tienda de armas. Ok. Vamos a comprar. Coraza trupa. Es como la non-gob shell. Pero es mejor. Así que vamos a comprarla. Para sol para la princesa. Wanted holdu ya lo tenemos. Doble golpe con Gino. Creo que no. Así que vamos a comprarla igual. Palo ribbit con malo. Creo que... No. Bueno. Y estas cosas que ya las tenemos. Muy bien. Vamos a vender. Item. Si. Vamos a vender item. Vamos a vender el hongo. Vamos a vender las aguas puras. Si. Tengo una galleta. Moco. Las bombas sustan. Sirven para nada. Voy a vender una. Y luego les muestro la otra. ¿Qué más vender? Nada más. Muy bien. Y ahora a las armas. A las armaduras. Muy bien. Por favor. Ven. Es. Es. Una tienda de armaduras. Ok. Vamos a comprarla. Bueno. Remera marina. Cava marina. Vestido náutico. Ya los tenemos. Eh. Remera gruesa. Pantalón grueso. Mega remera. Pantalón. Uy. Estas cosas no sé. Estas cosas no me acuerdo. Si las tenemos. Vamos a comprarlas igual. Gastando plata. For the will. Remera gruesa. Pantalón grueso. Mega remera. Mega pantalón. Mega capa. Estas creo que ya las teníamos. Así que vamos a dejarlas ahí. Y si no. Bueno. Me la pelo. Eh. Equipo. Ah. Equipo. No especial. A ver. Eh. La coraza trupa. Eh. Remera. Le baja. Le baja. Le sube el ataque. Pero le baja un poco la defensa. A ver. 80. 73. Vamos a dársela. Para cambiar. Para cambiar. Palo Revit. Para Malou. Eh. Pantalón. No. No. Nada. Más pantalón marino. Vestido náutico. Vestido para. Nada. Nada para la princesa. Excepto el parasol. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh. No abuse. No le compré nada. No. Ah. Pobre boss. Se quedó sin él. Doble golpe. Sí. Este era nuevo. Eh. La. No. Nada para Gino. Y eso. Bueno. Estamos listos. Estamos equipados. Y voy a ir a mostrarles al resto del pueblo. Antes que se me acabe el tiempo. Eh. Mercado de comida. Muy bien. Hola Mario. Tenemos mucha comida saludable en el mercado. Trata bien a tu cuerpo. Ok. Eh. Bueno. Yo voy a comprar un hongo. Solo para mostrarles una cosa. Muy bien. Si ya saben de eso. Este tipo. Chico hongo. Hey. Hey. Soy el chico hongo. ¿Sabías que entre los hongos regulares. Hay uno que son especiales. Asombroso. ¿No? Tedraiten a cambio de esos hongos especiales. Pero tienes que probarlos. Para saber. De qué tipo son. Primero tengo que probarlos. Yo espero a. Un hongo especial. Pero aunque no lo sea. Al menos. Podrá ser. Mi almuerzo. ¿Tienes algún hongo? Sí. Hey. Genial. Moshmol. Nom. 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 Sí. Se lo come. Ese. Ese fue solo. Un hongo regular. Gracias por el. Por el bocado. Oh. Desgraciado. Devuelveme mi hongo. Gasté dos monedas. Por eso. Ok. Sí. Pueden. Sí. Tienen muchos hongos. Por ejemplo. En el bosque de. En Forest Mace. Hay muchos hongos tirados. Pueden traérselos. Y. Ir viendo. Les puede dar flower taps. Y cosas así. Accesorios. Hola. Fuiste malintas hermano. Lo lograste. Escucha. Quizás sea. Hora de que piense. Sobre lo que. Viste. Eh. No sé lo que dijo. Los asesores son un gran negocio. ¿Ves algo que te guste? Eh. Zapatos altos. Eh. Ya tengo todo esto. No necesito nada de eso. Me voy. Ok. Y. Bueno. Eh. Chicos. Ya terminó el tiempo. Así que. Muchas gracias por ver. Recuerden comentar. Suscribirse. Y calificar este video. Y yo los veo en el próximo capítulo. De Super Mario RPG. Donde veremos lo último que hay que hacer aquí. Y nos iremos a lo que sigue. Así que. Muchas gracias por ver. Y desde aquí. Yo les digo. See you later.